Vale, pues vamos allá. Carrera diaria B. En Lagos, Brasil. A ver cómo sale. Beetle, salvo el cimo quinto, malísima clasificación. He tenido muchos problemas en curvas. Pero bueno, hasta el décimo remontamos. Se empieza la carrera, claro. Cinco vueltitas. No está mal, buena cantidad. Neumáticos medios. No hay parada en buses. No hay lag. Por mi zona. Así que venga, vamos allá. Este es un muy buen coche. Bajo mi gusto. Vale, el Ford GT nos está pillando rebufo y nosotros no. Le estamos pillando mucho rebufo a nuestro amigo Xerox. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Madre mía, el fantasma ese. Va cabreado el turco. Uy, estos dos. Qué miedo me dan. Oh, qué bonito R8. Madre mía, el 3-wide. ¡Hala, hala! ¿Qué le he hecho en de pista? Por aquí no puedo adelantar. Voy a frenar con antelación. Madre. Dos posiciones gratis. ¿Eh? ¿Qué haces? Vale, el Porsche está calentado, eh. Viene calentado la carrera. ¡Uf, muy cerca está el de Porsche. Vale. ¡Eh! Pero, ¿por qué me dan las luces? No te he hecho nada. ¡Uy! Muchos problemas aquí. Otra posición ganada. A ver, era... ¡Uy! ¡Uy! Este tío no lo ha visto. No ha visto al del Porsche. Madre mía, cuántos... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! No me ha dado ese tío atrás de milagro. ¡Hala! ¿Qué le ha pasado ese tío? Bueno, medio segundito de penalización al delante. No sé muy bien qué ha hecho. Pero se lo vamos a arrebatar enseguida. Y un segundo y medio para el español ese. Para Miguel... 113. Vale. No te voy a cerrar. Pero no hagamos estupideces. Vale. Ah, me ha pillado el interior. Buah, ese francés me ha hecho perder tiempo. Se ha quedado ahí medio parado. Y yo no sabía que se iba a poner fantasma. Buah, no me da tiempo de adelantarle. ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Qué piña le ha dado! Sí, yo le ha dado una... No sé si le ha dado una piña, pero creo que sí. ¡Hala, al francés! ¿A dónde vas? Bueno, pues tengo que esperar... Dos segundos de penalización. ¡Uy! Estos dos también están calentitos. Le digo, quería hacer un exterior aquí. Pues sí, ¿verdad? ¡Uy! ¡Madre mía, el pique! Aquí hay dos penaliz... Dos... ¡Madre mía! ¡Hala, qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo el Xerox este! ¡Uy! ¡Al del porche también viene! ¡Eh, eh! ¡Ha pasado por el piano! ¡Si es que va por fuera! ¡Creo que va incluso por fuera! Bueno, dos segundos para penalización de este... Voy a ir bien, no voy a ir con prisa... Pero tengo que tener cuidado de la atrás porque el atrás me ha cogido el rebufo. Y puede que incluso me llegue a adelantar. Es que yo lo estoy pillando el rebufo este... Es que yo lo estoy pillando el rebufo este... ¡No me saques, hombre! ¡No me saques, hombre! ¡Cerdo! ¡No me has sacado! ¡Joder! Bueno... Se lo perdono, pero... Que no vuelva a suceder. Vale, este le adelanto aquí fijo. El de dos segundos le adelanto aquí. ¡Mira cómo me quería cerrar el tío! ¿Y tú qué haces aquí, tío? Pero no, hombre. No te pongas justo ahí. Tengo el interior. No me cierres. No. No me haces dive-boom. Estoy yendo un poquito lento, parece, porque los de atrás están pegados. Uff, que sí, están pegados. A ver si el porche de Rotmans... Parece que tiene... Pero si el Rotmans hace algo raro. A ver si se dan esos de ahí. Vale. Están peleando, eso es lo que quiero. No pierdan tiempo. Entre ellos. Pero no tengo rebufo. El atrás tampoco, vale. Vale, vamos a ir con cuidado. Me la quiero liar. Pues creo que esta va a ser mi posición definitiva. Séptimo. ¡Oh! Medio segundito. Track limit seguramente. Vale. Vale, qué mal la he tomado. Eso no es penalización, ¿no? Uy, el italiano se me acerca mucho. No, hombre, no. Pero si no me ha salido nada. La de estas penalizaciones... Me ha salido muy poquito en las ruedas. Casi ni han lo ha tocado. Joder, macho. Qué rabia. Bueno, el delante tiene un segundo y medio que no sé de dónde los han sacado. Vamos a ver si en Gran Turismo 7 arreglan esto de penalizaciones. Vamos a entrar en la última vuelta ya. No, no está. Uf, es que el de atrás se me va a acercar mucho. Voy a tener que pelearle mucho la posición. Voy a tener que pelear la posición. Me ha pillado algo de rebufo. Poso su... Uy, problemas aquí. Uf, el GTR problemas ha tenido. Vale, creo que al de un segundo y medio le gano la posición. Vale, no ha sido tan grave. Uf, la batallita que puedo ver aquí. Bueno, no ha sido muy grave la penalización. Pero al de atrás, fijaos lo que os he dicho. Muy pegado. A ver, ¿qué hacéis? Tenemos uno detrás con hambre. Uy, el SLS. Vale, vale, vale. Gracias. No, no. ¡Uy! Qué bruto. Tío, qué bruto eres. Se ha pasado el del Porsche. Ha ido a muerte. No sé por quién, pero ha ido a muerte. No, no, no lo alcanzo. Venga, ya. No, no, no lo alcanzo. Vale, ¿ha estado bien la carrera? Ojo, he dicho que iba a acabar décimo y acabo sexto. Pero la penalización esa me ha fastidiado. Mira, el Xerox ese... Ese ha sido muy cerdo. Me voy a guardar la repetición por si acaso. Bueno, ha estado bastante bien la carrera sexto. Podría llegar a cabo quinto si no tuviera la penalización esa. Porque le sacaba cuatro décimas al delante. Oh, acá no hay gente en carrera. El del 4GT. Y una MG. Nada, esta va a ser mi posición definitiva. No va a haber cambios. Sexto. Me invito. Nueve posiciones, eh. Buenísima la carrera. Diez de diez. Bueno, nueve de diez. Vale, ganancias. Y además hay coche. Enhorabuena. Ha sido una carrera limpia. Adiós. A ver, ¿qué coches nos dan? Bueno, tampoco hay ninguno bueno. Que me den el Tomahawk. El McLaren no... Este ya lo tengo. Pues bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho. Dar like si es así. Suscribiros si no lo estáis. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Adiós. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y activar la campanita para no perderos. Y activar la campanita para no perderos. Y activar la campanita para no perderos.